HCH Financiera El PIB hondureño se estima en 459 mil millones, mientras que el servicio de deuda sumará los 30.700 millones de un monto estimado en 130 millones para la admisión central. Se reitera el llamado al gobierno para reducir el peso de la deuda en el gasto público y con ello liberar recursos para rubros prioritarios como educación y salud, remarca el ICF. Para el organismo regional, el gasto en educación debería ser el 30% del presupuesto y no el 20%, mientras que el de salud debería ser 16% y no 11%. El ICF se muestra además crítico con la ampliación de exoneraciones como privilegios para grupos económicos. Otro de los aspectos que aborda es el retroceso en la reducción del déficit fiscal, al aumentar de 3.1% a 3.6% del PIB, lo que hace surgir deudas sobre el cumplimiento de las metas relacionadas con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. HCH Financiera HCH Financiera ¡Gracias!